Como digo, yo lo he visto con mis propios ojos, 25 mil dólares, he escuchado hasta 50 mil. Y ha pasado y pasa que hay duplicidad de identidad. Alguien puede agarrar tu ID y no sé cuáles son las maniobras que hacen, pero sacan préstamos a tu nombre. Sacan por 20 mil, 30 mil, 50 mil. Los créditos, mi gente, ya se los prometí en algún video anterior que íbamos a hablar sobre este tema que es un tema bastante importante. Pues el crédito es tu carta de presentación en este país. Por ahí conocí al crack que se llama Paul. Paul, este crack fue el que me tramitó mi crédito y la verdad, pues me lo aprobó así de rápido. Bueno, lo aprobó el banco, pero él se encargó de hacer todos los datos, toda la información. Paso a paso me fue explicando cómo utilizarlo, qué no hacer, qué sí hacer. Pues de eso va a tratar el video del día de hoy, mi gente. Ya saben que siempre aquí en este canal van a encontrar información de alto valor, información que es oro molido, que no van a encontrar en ningún otro canal. Hablando 100% de la realidad de este país. Como inmigrante, viviendo la experiencia en carne propia, mi gente. Y pues aquí está el carnal Paul. ¿Qué rollo con el pollo, carnal? ¿Cómo andas? Ya hice mi hermano, ¿todo bien? Todo bien. ¿Ya estás listo? Totalmente. Para contarles, señores, este día vamos a hablar sobre los créditos y cuán importante es aquí en Canadá. Así que no se pierdan este video. Básicamente va a estar bien nutrido para que ustedes puedan tener la información necesaria y puedan sacar un crédito, mañana más tarde un préstamo para un vehículo o un préstamo para una casa. Pues sin más triángulo, vamos al suite. Vamos, al hecho. ¿Qué onda, mi gente? Pues ya nos encontramos aquí en la oficina de Paul. Él tiene un canal de YouTube. Bueno, va a iniciar su canal. Apenas vamos a ver el segundo video, ¿no, carnal? Así es. Él es un crack en los créditos. De hecho, él trabajaba aquí en PC Financial, en Nofril. Correcto. De hecho, estamos aquí en la oficina. Así es. Él me aprobó mi crédito y pues se me hizo un tema muy interesante, ¿no? Para todos ustedes que pues no saben sobre ese tema, qué requisitos, cómo puedo crear un crédito, cómo puedo manejar mi crédito, qué es un crédito. O sea, todo ese tema lo vamos a estar viendo el día de hoy. Y pues, Paul, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ti. Y pues por haberme dejado venir también a tu oficina, ¿no? Por haber venido a mi canal y por haberme dejado venir a tu oficina. Y gracias por haber venido y tomarte el tiempo. Yo, gracias también a todo el público de Wee Vlogs. Acá tratando de hacer un contenido que pueda ayudarle a todos los compatriotas, amigos, hermanos, hispanohablantes, para que pues puedan avanzar en este mundo, en esta aventura que es este Canadá. Así que sobre el tema de créditos, sí. Yo tengo dos años de experiencia en el tema de créditos. Gracias a Dios, me he permitido conocer a muchas personas hispanohablantes aquí en esta oficina, en donde he ayudado a varias personas. En realidad, no ha sido tanto el 100% de esfuerzo, sino que el 50% es acá. Y el otro 50% es la empresa quien evalúa si le da, le otorga créditos a las personas o no. Ahora con Wee, vamos a hablar de cómo puede ser más fácil la manera de obtener un crédito y cómo establecer tu crédito, tu credit score, tu puntaje crediticio aquí en Canadá. Bueno, Paul, podrías comenzar explicándonos qué son los créditos y cómo funcionan en Canadá. Claro que sí. Básicamente, el crédito es el dinero que se le otorga a las personas para que éstas puedan disponerlo y puedan consumir. ¿Sí? Cuando uno llega aquí a Canadá, así lo quiera o no, malo que bueno, aquí todos somos un puntaje. Acá nosotros construimos un puntaje crediticio y ese puntaje crediticio representa el movimiento financiero, el comportamiento financiero que todos tenemos ante los ojos de Canadá. Ese puntaje va de 0 a 900. 900 es el máximo. Y este puntaje se da cuando uno paga sus deudas a tiempo, paga sus préstamos, nos extralimita, etc. ¿Cómo se determina la capacidad de una persona para obtener un crédito? Como mencioné, el crédito se otorga mediante el comportamiento que uno va teniendo. Entonces, cuando uno recién llega a Canadá, no tiene ningún tipo de comportamiento financiero ya que uno no está en el sistema. Uno está, no ha habido. Pero ¿cómo uno empieza? ¿Cuál es el primer paso? Bien simple. Vas y te sacas una línea de celular, una línea telefónica. Haciendo esto y pagando esa línea mes a mes, mediante tu ID, toda esa información que vas recabando tu ID, la recaba en función a cómo vas pagando. Es por ello que siempre sean puntuales en los pagos de su celular. Nunca se extralimiten, como he visto en muchos casos. Sáquense un plan post-pago, no pre-pago, porque el pre-pago no le genera un credit score. Y si en caso, en caso, tienen la posibilidad de sacarse una tarjeta de crédito prepagada, que es una tarjeta de crédito prepagada, que el dinero que está en esa tarjeta de crédito lo tienen que colocar ustedes. Puede ser de 500 dólares, puede ser de 1000 dólares, ya depende de ellos. Hay diversas instituciones que te dan este servicio. Y básicamente, si tienen la posibilidad de sacarse una tarjeta de crédito prepagada, háganlo, ya que luego de 6 meses, esto les está generando un puntaje crediticio. Muy bien. Esa tarjeta de crédito que mencionas, yo conocí una que se llama Capital One. Correcto. Empiezas con 500 dólares y con tu mismo dinero que tú le depositaste, vas creando un crédito, ¿no? Ese es, ¿cómo dijiste? Se llama tarjeta de crédito prepagada. Prepagada. Así es. Ok, fíjate que interesante, ¿eh? Sí, sí. TD Bank también tiene una. ¿Oh, TD Banco? Así es. Oh, necesito esa. Sí, sí. ¿Cómo podría yo obtener una TD Banco Crédito prepagada? Básicamente, pues, estás cerca de cualquiera de las tiendas, o cualquiera de las oficinas. Y lo que haces es pedir una tarjeta de crédito. Ellos te pueden ofrecer dos productos. Te pueden decir, tienes una tarjeta de crédito aprobada, de una. Buena suerte con eso porque serías, si recién llegas y te aceptan una, pues, se han dado los casos y estaría bien. O si no, también te pueden decir, no calificas para una tarjeta de crédito, con el crédito como tal, pero puedes poner una tarjeta de crédito prepagada en donde tú depositarías el dinero. Y ahí sí, no te ponen límites, puedes poner 500 dólares, 1000 dólares, lo que tú dispongas. Y eso sería un buen plus para generar tu credit score. Por ejemplo, ¿qué requisitos me pediría TD Banco para yo hacer esa tarjeta de crédito prepago? Bueno, básicamente era, en mis tiempos, estamos hablando de hace dos años, era un ID, tu ID, y usualmente el recibo, ya sea de agua, luz, teléfono, algún recibo que conste tu identidad. Puede ser también un permiso de trabajo, un permiso de estudios, puede ser cualquier tipo de documento que certifique tu identidad y respalde tu ID. Para los que no tienen permiso de trabajo, que es la mayoría que nos está viendo. Podría ser algún recibo, tal vez. La licencia de conducir. La licencia también es en parte de la identificación, porque puede ser la identificación de aquí, de la provincia, en este caso, el foto de indicado de otario, y además puede ser también la licencia, el foto de indicado de otario, o la licencia, pero además un documento que respalde tu identidad y tiene que salir tu dirección. En el caso de mi proceso de crédito que hicimos aquí, justo aquí atrás, miren, ahí está la mesita. Así es. Aquí en la entrada del Dafferit Mall, en Noffre. Correcto. De hecho, pueden venir, ¿verdad? Está el compa, el chinito. Claro que sí, acá tenemos, sí, sí, tenemos un amigo acá que siempre nos ayuda, él es un chinito, bueno, desde China, pero ya con todo, pues, la comunidad hispanohablante que está cerca, estamos en el sector hispanohablante, él ya aprendió a hablar español. Además, comentarles que hay dos tipos de tarjeta de crédito muy importantes aquí en el sector. Dos tipos de tarjeta de crédito muy importantes, que son una, la bancaria, y dos, la tarjeta de crédito retail. ¿Cuál es la diferencia entre la tarjeta de crédito bancaria y retail? La bancaria, entre comillas, se podría decir que es más difícil de obtener, porque uno va al banco y, como es una institución financiera, te va poniendo más documentación para que la puedas obtener. Pero una tarjeta de crédito retail, por ejemplo, son de tiendas, tiendas por departamento, puede ser, por ejemplo, de Hudson Bay, puede ser como esta, que es de PC Financial, que es un banco que pertenece a la cadena de Loblaus, que es un supermercado, puede ser Capital One, Triangle, la de Walmart, etc. Canada Tire también. Canada Tire también. Estas tarjetas de crédito son de más rápido acceso y de más fácil adquisición. Por ejemplo, cuando hicimos la tarjeta de crédito de Weezy Bloss, ¿qué solicitamos? Solamente un ID. Oh, oh, requisitos, perdón. Así es. Sí, mi licencia. Y para eso debes de sacar primero, pues, tu licencia de aquí, de Canadá. De pronto, es fácil. Ya luego les explico en otro video. Ok. Sí, la licencia. Solamente un ID es todo para una tarjeta de departamento. Por ahí le pedirán una que otra documentación más, pero no es tan engorrosa como una tarjeta de crédito de un banco, en donde sí le van a pedir, tal vez, sign number, le van a pedir permiso de trabajo o de estudios, el ID per se, algún documento que certifique su dirección, entre otros documentos. Ok. Y a ello, pues, es más complicado en la evaluación, porque como comenté en el principio, acá somos todos un número. Estamos con el credit score que es de 0 a 900, entonces, cuando ellos van y ven el puntaje de crédito que tú representas, tal vez en un banco te pedirían que tengas un credit score por encima de los 700, 750, 800, en donde otras empresas por departamento, cuando te ofrecen una tarjeta de crédito no te pedirán tal puntaje, probablemente sea menor a ello, ya que ellos lo que quieren es que incentivara el consumo. Básicamente, en resumen, si no tienes permiso de trabajo o un documento de estudios o un documento, la hoja María de refugiado, simplemente sacas tu ID, ya sea de Ontario o licencia y vas a cualquiera de esas tiendas, ¿no? Mofril, Canadantel, Walmart, todas las que mencionó él. Cualquiera. En resumen, ¿ok? Y pues es más fácil de ser aprobado un crédito, ¿no? Así es. A mí me lo aprobaron hasta con 2,000, ¿no? 2,000 dólares. Muy bueno ese. Yo he visto casos que hay gente que se le han aprobado hasta 12,000. 12,000 de una. A la primera. A la primera. Y además tenemos un producto que es una tarjeta de débito, que acá tenemos algo que se le llama el overdraft, que es como que un permiso de sobregiro. Significa que en tu tarjeta de débito, en la de débito, en donde tú tienes que tener dinero, ahí se te da un crédito. Y ese crédito, que usualmente no nos se otorga, hay casos que tienes tan buen crédito que se te otorga 500 dólares, 1,000 dólares, que es un crédito en la de débito. Entonces imagínate, cuando tengas un buen crédito, tú y apliques a esto todo el dinero que tienes para poder consumir. Wow, ¿eh? Claro que sí. Está bastante bueno. ¿Hasta qué límite tiene el PCI Financial, del límite de crédito? Mira, yo en lo particular, el máximo crédito que he visto ha sido de 25,000 dólares. Wow. ¿Cuál es el límite? No lo sé, no lo sé. He oído casos de gente que tiene 50,000 dólares de crédito. ¿En la PCI Financial? En la PCI Financial, sí. O sea, siendo puntual en los pagos, meses antes del corte y todo eso. Así es, estás usándola siempre, eres recurrente y sí, te pueden dar hasta, como digo, yo lo he visto con mis propios ojos, 25,000 dólares, he escuchado hasta 50,000. Wow, qué interesante. Imagínate, o sea, yo lo estoy haciendo como para futuro, ¿no? ¿Quieres hacer un negocio o algo? Mira, ahí tienes un dinerito que puede funcionarte para iniciar el emprendimiento, ¿no? Así es. Y pues te saca de apuros un crédito, la verdad. Siempre, siempre. Sobre todo cuando estás aquí en Canadá, pues, totalmente. Además, algo muy importante que tengo que decir es que tienen que ustedes fijarse el costo de la tarjeta de crédito. El costo de la tarjeta de crédito. ¿Y cuál es el costo de la tarjeta de crédito? Tienen que observar dos puntos. Ok. Los dos puntos muy importantes, pero son los que más hay que tomar en consideración. Uno es la anualidad. Acá usualmente las tarjetas de crédito pagan, se paga una anualidad. O sea, puede ser 100 dólares, 200, 500. Es decir, tú estás consumiendo, estás programando tus gastos. Imagínate que tú programas todo y al final del año no debes nada, pero te llega una deuda de 500 dólares. ¿Y de qué es? De la membresía. Y eso es bastante incómodo. Por eso es que el primer punto importante a tomar en cuenta es esa membresía que hay que pagar al año. Por lo general, traten de buscarse tarjetas que no le cobren anualidad, que son no anual fees. El segundo punto es la tasa de interés. La tasa de interés es el costo que ustedes van a pagar por el préstamo. Si usan 100 dólares y no lo pagan en un mes, hay un costo por esos 100 dólares. Y esa tasa de interés puede ser del 20%, 30%, 40%. Entonces, acá por ejemplo en Pes de Financias te otorgan una tarjeta. El costo es el 21.99% al año. Anual. Al año. O sea que por cada 1.000 dólares que tú gastes, básicamente al año te están cobrando como 220 dólares. Es un aproximado. Ok. Exacto. Pero esos son los dos puntos muy importantes porque si van a otro banco, la tasa de interés puede ser 30%, 40%. En mi país donde vengo había tasas de interés es el 100%. El 100% en México también. Entonces, eso es importante a tomar en cuenta. Una pregunta. ¿Pes de Financias te cobra una membresía? Nada. Nada. No. O sea que tú recomiendas 100% este crédito. Así es. Yo lo recomiendo. En mi caso particular me ha ido súper bien. Siempre lo uso ya que además del costo están los beneficios que te puede dar la tarjeta de crédito. Cada tarjeta de crédito tiene sus propios beneficios. Pueden ser millas, pueden ser puntos, pueden ser cualquier cosa. En el caso de la tarjeta de Pes de Financias te da lo que son puntos para comprar en cualquiera de las cadenas de Loblaws. ¿Cuáles son las cadenas de Loblaws? Son como 25 marcas. Las más importantes son No Frills, que aquí en Canadá está por todos lados. Cada esquina. Loblaws. Está también Your Independent Grocer y muchas otras más. Shoppers. Shoppers, Dropmar también. Entonces uno cuando va comprando va ganando puntos. Ahora si quieres comparar los puntos que se ganan con el cashback, por cada 100 dólares que tú gastes con la tarjeta de crédito puedes ganar hasta 4.5% de cashback. 4.5% cashback. Eso lo ganas en puntos. Y eso es un montón. 4.5% es un montón. Mucho dinero. Sí, así es. Oye, hablando de puntos, ¿qué impacto tiene el buen o mal puntuaje de crédito en la vida diaria de una persona? Bueno, básicamente aquí todo es crédito, ¿no? Si hasta para sacar un celular, quieres sacar lo que quieras, se van a pedir tarjeta de crédito. Incluso, incluso, y eso toman en consideración, si van a buscar un alquiler, un alquiler, uno es prácticamente como buscar un trabajo. Tienes que preparar un folio de documentos y en ese folio de documentos está tu crédito descorto, tu puntaje. Si tu puntaje es malo, es muy probable que no te tomen en la casa y tengas que mudarte en otro lugar que tal vez no sea cómodo para ustedes, ¿no? Entonces, cuando uno tiene un puntaje malo, que básicamente es por no pagar sus deudas, te pueden pasar estas cosas, pues, que no se desean. Sí, imagínate, el crédito acá es como tu carta de presentación. Correcto, así es. En resumen, es como, mira, aquí está mi crédito, mal puntuaje, carnal, no te queremos aquí. Sí, gracias, te llamamos, no nos llames. Hasta luego, o no tengo, tengo cero historial crediticio, y hermano, lo siento mucho. Además, creo que con menos de 500 ya estás mal. Mira, vamos a poner esta pregunta, ¿qué pasa si estoy con mal crédito? ¿Qué pasa si le debo a todo el mundo? Y no debo, no debo montos pequeños, debo 20 mil, 30 mil, 100 mil dólares, ¿qué pueden hacer ustedes? ¿Qué pueden hacer? Canadá es una sociedad bastante amable, se podría decir, porque te pueden dar dos alternativas de las que yo conozco. Una, que es la peor, diría, que te declares en bancarrota, bank rots, me declaro en bancarrota. Ahora, ¿qué te dice? No pagues más lo que debes. No pagas más lo que debes, pero tu crédito está manchado por 7 años. O sea que en 7 años no puedes sacar nada, nada. O sea, estás NN aquí. Bloqueado. Bloqueado totalmente. Y la segunda es el Consumer Proposal. ¿Qué es el Consumer Proposal? Vas y hablas con las entidades a las cuales tú les debes dinero y ellos lo que hacen es simplemente otorgarte un plan de pago y un monto, un porcentaje del pago de esa deuda. Puede ser tal vez el 20%, 30%, 100%. Ya eso lo negocias con esa entidad y pues con ello tú vas arreglando tu crédito. Es mejor que la bancarrota, pero no está bien, ¿no? Pero son las alternativas que no tienes si es que debe este tipo de deudas. Por ejemplo, aquí viene la pregunta. ¿Cuáles son algunas estrategias que las personas pueden utilizar para mejorar su puntuaje crediticio? Ok, mira, vamos a dar unas tres estrategias, ¿sí? La primera es, si puedes, saca tarjetas de crédito de diversos bancos, pero, pero, sácalas cada seis meses. Ok. Sacas una tarjeta de crédito, esperas seis meses, sacas de otro banco, esperas seis meses y sacas de otro banco, ¿sí? Tenga al menos cuatro o cinco, no pasa nada, lo digo por experiencia. Básicamente con eso van viendo cómo actúas con diferentes entidades, cuál es tu comportamiento con diferentes entidades. Según la estrategia, siempre trata de consumir por lo menos el 10% de tu crédito. Ejemplo, si te dan mil dólares de crédito, vas y consumes 100 dólares cada vez, por lo menos. Mínimo. Mínimo. Máximo 30. Ahí hay una pequeña confusión. Ok. Puedes usar incluso todo el crédito, todo. Pero, no te extralimites primero, no vayas a usar más de lo que te dan, porque ahí se le llama overdraft. Te has sobregirado. Ok. Es una marca roja. No lo hagas, ¿sí? Ahora, tú me dices máximo el 30. ¿Por qué? Porque aquí viene la confusión. Cuando ustedes vayan a pagar su deuda, vamos a suponer que les llega la factura, les llega el estado de cuenta. Y tienen que pagar. Lo que tienen que pagar como mínimo, como mínimo para pasar al siguiente mes, es el 65%. Ok. 65% de la deuda. Es decir, que si debes mil dólares, mil dólares, para pasar al siguiente mes, has tenido que haber pagado por lo menos 650 dólares de esa deuda, ¿sí? Para pasar y que los de arriba te vean con buenos ojos. Para que digan, ah, sí, se ha comportado bien. Si puedes más, mejor. Pero si esos mil dólares pagas 100 dólares, 200 dólares, ahí sí te empiezan a ver con más riesgo. Sí, como un cliente riesgoso, ¿no? Correcto. No nos conviene darle su dinero al banco a este carácter. Y qué pasa si, qué ocurre, qué ocurre si es que no vas haciendo eso. Es probable que uno, o te reduzcan el crédito, si tienes dos mil dólares, mañana veas su tarjeta de crédito y tengas solo mil, o que incluso te cierren la cuenta. Puede pasar. ¿Qué podría pasar? Recomiendas también que las tarjetas de crédito las debes sacar cada seis meses. ¿Qué podría pasar si en menos de tres meses voy y me saco la de Canadá en TAE? Perfecto. Buena pregunta. Básicamente, cada vez que tú sacas una tarjeta de crédito, te impacta en el récord crediticio. Cada vez que tú le tocas la puerta al banco o a cualquier institución y le dices, quiero dinero, ellos van a decir, ah, un momentito, vamos a revisar en el sistema. Revisa tu nombre y por revisar tu nombre, te tumba puntos. Ok. Te tumba puntos. Si tienes 800 puntos, te cae a 790, 780. Ahora, y aquí viene algo también que quiero agregar. Hay dos instituciones aquí, dos calificadores de riesgo que te otorgan el puntaje crediticio. Una es Equifax y la otra es TransUnion. Entonces, ustedes van a escuchar varias veces que hay algunas instituciones que le dicen, quiero tu reporte crediticio. Trae tu reporte crediticio. Entonces, uno inocentemente dice, ah, bueno, voy a buscar mi reporte crediticio. Y se mete a la página de Equifax y dice, mira, acá te vamos a dar tu reporte crediticio. ¿Sí? Esto pasa en Equifax y pasa en TransUnion. Son las dos empresas, son las dos calificadoras de riesgo. ¿Sí? Equifax y TransUnion. Entonces, te metes en la página de Equifax y te descargas tu reporte crediticio para dársela a esta persona que te está pidiendo tu reporte. Al hacer eso, al hacer eso, es lo peor que puedes hacer. Porque por haber visto tu crédito, no sé por qué, no me pregunten, pero te tumba como 50 puntos, 70 puntos. Yo eso lo he visto en clientes que vinieron acá, yo les he advertido, esto pasa cuando uno mira su puntaje crediticio en el sistema y así queda. Cero recomendado estar buscando un puntaje crediticio. Si es que te solicitan dame tu reporte crediticio, yo recomendaría usar dos aplicaciones. Hay dos aplicaciones donde uno puede ver su reporte crediticio, sin costo y sin impacto, que es lo más importante. Son Credit Karma, Credit Karma y Clear Score. Clear Score. Son dos aplicaciones que son gratuitas, simplemente uno va llenando sus datos y con ello debe de aparecer un reporte que va a servir para cuando quieran pedirle, por ejemplo, para alquileres. Bueno, no nos están patrocinando estas marcas, estaría buenísimo a ver si están viendo este video, patrocínanos. Claro que sí. Para tener un buen crédito. Y pues, ya escucharon aquí al experto Paul y váyanlo a seguir a sus redes sociales que él va a estar subiendo contenido sobre esos temas. Claro que sí. Le da miedo la cámara, pero le digo que se suelte. Lo haces bien, bro. Hablando de este tema, de andar buscando tu historial crediticio que te pueda afectar y todo esto, ¿qué puede hacer una persona si encuentra errores en su informe de crédito? Ok, como comenté antes, hay dos calificadores de riesgo. Una es Equifax y la otra es TransUnion. TransUnion. Y ha pasado y pasa que hay duplicidad de identidad. Alguien puede agarrar tu ID y no sé cuáles son las maniobras que hacen, pero sacan préstamos a tu nombre. Sacan por 20 mil, 30 mil, 50 mil. ¿Qué ocurre en esos casos? Tienes que comunicarte inmediatamente con Equifax o TransUnion y con ello hacer la queja correspondiente. Guau, vaya dato perturbador, dijera Luisillo. Qué mala onda. Imagínate que te dejen bien endeudado con unos 20 mil dólares acá. Claro, y ha pasado. Yo he visto gente que se ha regresado o ha regresado a sus países y cuando han regresado han aplicado acá y me han dicho acá está mi ID, quiero aplicar. Y les llega el informe, pero tú ya tienes tarjeta de crédito. Y cuando ven y dicen, pero ¿cómo es posible si yo no estoy en el país? Pero esta persona dejó su ID botado en la casa, en el lugar donde vivía. Y así pasa. ¿Y qué podría hacer alguien en este caso para cancelar ese préstamo? Reportarlo con Equifax o TransUnion y ya está. Y ver lo que sucede. ¿Algún consejo que quieras dar? La mayoría que ven en nuestros videos. Más que nada este contenido es dirigido para las personas que no saben sobre estos temas. Yo lo hago pues para apoyarlos con más información. Ya que cuando yo recién llegué a este país, en YouTube no hay videos informativos reales. Correcto. Puro YouTuber irresponsable que te dice, vente a Canadá, te pagan por vivir aquí. Pura estupidez habla. Exacto, exacto. Entonces yo dije, tengo que crear un proyecto que aporte algo a la sociedad. Y pues de eso se trata, ¿no? ¿Qué quieres tú aportar a toda esa banda, a todas esas personas que van llegando a este país? No tienen ID, no tienen crédito. Están en cero, o sea, están como fantasmas todavía. ¿Qué consejo les quieres dar? Mira, lo cierto es que en estos momentos Canadá no está pasando por sus mejores momentos. Si bien uno va a internet y encuentra muchas cosas sobre Canadá, te paga, el dinero te llueve, te cae un ladrillo de billetes en la cabeza cuando pasas por la calle, no crean todo lo que ven. Canadá está pasando por un momento que lamentablemente han llegado muchas personas, tantas personas, tantas, que a ver, primero, el alojamiento, el alojamiento había una cantidad limitada y al albergar, y al tener tantas personas en el mercado, han hecho que los precios crezcan exorbitadamente. Pagar por un dormitorio cuatro cifras para arriba es totalmente, no sé, insano. Además de ello, la comida, el precio de todas las cosas prácticamente está carísimo. Además, al haber tantas personas también y no hay suficientes trabajos, hace que el salario se mantenga o incluso hasta cierto punto decrezca. Si está sin papeles, sin papeles puede que la veas bastante mal. Un poquito difícil, ¿no? Así es. Entonces, no digo que es imposible, además todas las economías son cíclicas, solo que en estos momentos Canadá no está pasando por su mejor momento. Si tienen pensado venir, vengan, primero con algún tipo de visa turista, testéen el mercado, vean cómo les va, pero si no, tengan un plan B de ver a otro lado. Sí, un plan B siempre, ¿no? Y planear bien las cosas, ¿no? No venirse a la suerte, a ver cómo me va. No vendas la casa, el carro, el burro, lo que tengas para venirse porque prácticamente aquí no hay garantía, pero la buena noticia es que, como digo, toda economía es cíclica y no creo que esto dure para siempre, pero yo diría que podría darse un par de añitos así como están las cosas. Muchas gracias, Paul. Para nada, Viri. Excelente. Ahí menciona tu canal, que te vayan a buscar. Por aquí va a estar apareciendo. Así es, por favor, síganme en Bitácora Paul, Bitácora Paul. Estoy recién comenzando, pero igual les agradecería los likes a mi canal. Ahí está Paul con la mejor información de créditos. Yo le dije que le pusiera como el rey del crédito para que se escuche más espontáneo el nombre, pero pues está bien la Bitácora de Paul. Válido, válido. Muy bien. Nos esperamos ahí. Igual este Viri excelente. Acá me está enseñando a hacer todo el contenido y pues nada, agradecerle por el tiempo. A ti, carnal. Bueno, este fue un video más informativo aquí con su compa el Viri Vlogs y Paul. Nos vemos en un próximo video, mi raza. Cuídense. Chao. Echenle ganas, no se rindan, sigan sus sueños. Y cuando te digan que no puedes lograr algo, no les hagas caso, que tú eres capaz de hacer cosas imposibles. Exactamente. Vamos para adelante. Cuídense. Para el mundo, Viri Vlogs. Gracias.